Hola gente de la comunidad, soy Valentino Buleal y esto es un video nuevo Bueno, este video no va a ser un video común y corriente como suelo hacer Este video es el especial 6.000 suscriptores Acabamos de llegar a 6.000 suscriptores, hoy a la mañana me desperté y ya tenía la cifra ahí en mi cara Así que bueno, vamos a hacer como agradecimiento el especial Vamos a hacer algo que a ustedes siempre les gustó, que fueron las bromas Hoy va a haber dos tipos de bromas, la primera broma va a estar en este video Que serían las bromas en la calle, vamos a hacer timbraje, bromas así, hablando con la gente Un montón de cosas y va a haber un extra que serían bromas telefónicas Que se los voy a dejar en el video en la descripción Así van a verlo el extra y que también se suscriban a ese canal Así que nada chicos, empecemos con el video Bueno chicos, estamos acá Vamos a tocar los últimos 4 timbres Y bueno, vamos a salir corriendo como una, no se bueno Escuchen una cosa, ahora tenemos que hablar un poco bajito Si no me escuchan bien es porque tengo que hablar bajito porque no pueden escuchar Tocamos timbres, salimos corriendo Ahora mismo está palpitando el corazón, pero bueno Y bueno, camagógrafo Voy a reír, grabaste aisha ¡Ya van a mí, fora! ¡Ya van a mí! ¡Ya van a mí, espera! ¡Ya van a mí, espera! ¡Ya van a mí! ¡Ya van a mí, ya de ¿ya? ¡Ya van a mí! no no entiendo nada corta, corta bueno chicos, ahora seguimos con el siguiente que es este vamos a bajar un poco el tono tocamos timbre a los últimos porque esto es muy complicado y bueno, pausa lo vemos para luego es fácil acá, tres y no sé si era de este o de otro y no sé si era de este o de otro y no sé si era de este o de otro bueno chicos, espero que este video te haya gustado ya saben que si fue así no olviden me gusta, suscribirse a mi canal que es totalmente gratis y recuerden que en la descripción va a estar el video extra que es de las bromas telefónicas y si mal no hay que decir nos vemos en el próximo video vamos a ver